Hola chicos, esperad, si, si que graba, ese es el resultado final, no se que te ha quedado las uñas y ponerlas de otro color no lo se, no se si me veo especial, pero con esas luces y con esa cámara se recoge mejor la imagen y lo último que me hicieron los excomulantes fue ponerme la saliva espesa y los dientes mal de arriba, me lo socaron, que se le va a hacer, que haces el oficio, es un trabajo peligroso, el de monja a que si se lo digan no se lo cree con otro tranquilo que es ser monja y la cantidad de monjas escomulgan y por youtube también además de mi, es el mismo de siempre, que no se lo cree que no está nada de casa solo que no tiene una máquina bueno, le están durmiendo no sabe Dios le están durmiendo, no sabe Dios pues nada, ya sabéis, el impacto final ¿qué tal, Radiante? lo vamos a dejar de aquí y seguimos en este lado se coge mejor a Toma y saludos besos abrazos adiós